ETM Uwee, pa' que lo bailes Let them productions De nada ve y me lo mueve Tengo el TVT de como TVC Quiero que te toque, dale poco a poco Báilame despacio que empiezo a aprender Y me lo mueve Tengo el TVT de como TVC Nada sigue bien en mi mente Desde que TVC Y me impactó su baile, me encantó su style Es una película que no tiene trailer Ay si tu la vieras, como mueve esa cadera No me quedaría con ella la noche entera Ese booty de ella es muy caro Y cuando lo mueve parece un disparo Yo tengo lo que quiere ella Y esta noche el pacto se sella De nada ve y me lo mueve Tengo el TVT de como TVC Quiero que te toque, dale poco a poco Báilame despacio que empiezo a aprender Y me lo mueve Tengo el TVT de como TVC Nada sigue bien en mi mente Desde que TVC Solo quieres Fendi, ya yo lo entendí Tú lo tienes claro que yo fui el que te prendí Tú lo tienes claro que yo fui el que te prendí ¿Te parece si la podemos olvidar? Un amor de igual De nada ve y me lo mueve Tengo el TVT de como TVC Quiero que te toque, dale poco a poco Báilame despacio que empiezo a aprender Y me lo mueve Tengo el TVT de como TVC Nada sigue bien en mi mente Desde que TVC Samir Guerrero Este es el team Team Arabe Escríbelo Dime los copes Indica Neira Jair en el beat Cris Archer 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 Gracias.